Muy buenas noches señores, estamos aquí en Coyo, acá en el Estado de México, comiendo un rico destino, riquísimo, y viendo cómo danzan. Esto es México, Distrito Federal. Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, mor de fresca brisa, de tierra morena, miro en las esfigas dorados sus trigas, por las que se mesen muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piernas quebradas, cositas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, los rasos bendecidos, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. México, 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 te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi, de brotar la inspiración. México, 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 te bronce tu corazón, no hay como son los garochos cantados con emoción. Pintas como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento, encaje las espumas, de piedras, molcajetes, volcanes, nevados. ¡Gracias! ¡Gracias!